Y Martín, dime la verdad, ¿tú quieres a Paola? ¿Cómo? ¿Que si la quieres o no? Sí Sí, yo sí quiero a Martín Ay, ¿cómo dijiste? Que sí lo quiero Ah, ¿sí la quieres? Claro que sí Ah, ¿sí? Que sí ¿Seguro que quieres a Martín? Sí, lo quiero mucho Entonces, cierra los ojos y cuéntate a tres Ay, no seas payasa Ay, tú cierra los ojos, ¿sí? Bueno, ya Entonces, si quieres mucho a Martín, ¿verdad? Sí, sí, lo quiero y mucho Yo también te quiero, Paola Estoy muy enamorado de ti Puedo esperar por ti Un minuto o la eternidad La vida es rosa Y tu ventana La hace rosa Yo me siento porque es más fuerte que todo Me he portado mal contigo Pero tus ojos solo me han terminado Te amo Martín, es que hay cosas que tú no sabes No me digas nada Lo único que importa es que estamos juntos Otra vez ¡Vamos! 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 ¡Ven, Lidito! ¡Vamos, Sanicuata! ¡Vamos! Creo que tenemos que aclarar algunas cosas, Martín. Ahora estamos juntos y así vamos a estar para siempre.